¡Buenas familia! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo acá vine a la pileta un poquito, a invertir un poquito en mí. Creo que cada uno de nosotros debemos invertir en nosotros mismos. Tengo los ojos chiquititos, dormí poquito y además dormí poco y me levanté temprano, así que es lo que hay. Pero bueno, quería aprovechar este video para estar reflexionando en que cada uno de nosotros debemos invertir en nosotros, tiempo. Porque muchas veces invertimos en lo demás, sea una pareja o lo que sea, el trabajo, metas. Y está bueno eso, no está mal. Nos debemos al trabajo, a la pareja, nos debemos. Sin embargo, considero que debemos invertir en nosotros, en aquello que nos gusta, aquello que nos hace bien, aquello que nos genera paz, que nos hace ser mejores. Es importante esto porque de esa manera aprendemos a ser felices con nosotros mismos. Y no dependemos de otras personas para ser felices. Y es lindo que otras personas sean parte de nuestra felicidad, pero que no sean nuestra felicidad. ¿Me entienden? Es por eso que hoy decidí venir aquí con un grupo de amigos, chicos, amigos que quiero mucho, que adoro. Y bueno, vinimos acá, estamos disfrutando. Ahí atrás se ve la pileta, un lugarcito hermoso, muy bonito. Y me lo merezco, claro que me lo merezco. Te lo mereces, claro que te lo mereces. Tienes que empezar a pensar en ti, no ser egoísta. Solamente pensar en ti, tratar de superarte, de ser mejor, invertir en ti, en ser un hombre, una mujer de valor. Y se empieza desde el lugar que uno se valora, que uno se quiere, ¿sí? Tiene un buen autoestima. El buen autoestima es aquel que uno entiende que uno no vale ni más ni menos que otras personas. Muchos quieren levantar el autoestima a niveles que no tienen nada que ver, que no son los que corresponden. Porque muchas veces levantan el autoestima y se creen mejores que otras personas. Y eso está malo, eso no sirve, no sirve. E incluso daña a la misma persona, no solo daña a otros, sino que uno mismo se termina dañando. Porque se autoengaña al pensar que es superior a los demás. Ninguno es superior a nadie, a nadie. Yo no soy superior a nadie y nadie es superior a mí. Todos somos iguales, tenemos las mismas capacidades, ¿sí? La misma esencia, más que nada, ¿sí? Capacidades pueden variar, pero la esencia no. En esencia somos todos iguales, así que valemos todo lo mismo, ¿sí? Me gusta, te quiere, te trabaja en ti, mejora, te trabaja en tu cuerpo. Yo vivía muy enfermo, ustedes lo saben. Hasta había subido de peso, no tanto, pero no me quedaba bien la ropa. Y empecé a trabajar en mí, a quererme, a cuidarme, a levantarme autoestima porque me tenía por el piso. Y hoy me va bien, me va bien. La verdad que les podría decir muchas cosas, pero el mensaje es este. Que inviertas en ti, que crezcas, que mejores como persona, como individuo, ¿sí? Que cultives en tu mente conocimiento, que cultives en tu vida aventuras, que sean edificantes para ti, para quienes te rodean, para que te vuelvas una persona interesante para ti mismo y para los demás, ¿sí? Porque, ¿y por qué digo esto? Porque si a ti te gusta estar contigo a solas, otras personas van a querer estar contigo. Pero si tú necesitas de otras personas para poder estar, para poder hacer cosas, para poder ser feliz, para poder sentirte bien, entonces ahí está el gran problema. Tú no necesitas a nadie para sentirte bien. Tú necesitas aprender a estar contigo mismo. Cuando aprendas eso, aprendas a ser feliz contigo mismo, entonces vas a poder estar con otras personas o no y disfrutar de la vida. La vida se volverá mucho más hermosa para ti. La vida es hermosa, la vida es preciosa, la vida es bella, ¿sí? El asunto es que no la sabemos vivir muchas veces. La más de la mitad de mi vida hasta aquí la he pasado muy mal, sufriendo, enfermo y un montón de cosas tristes. Y ahora empecé a disfrutar, ahora empecé a mejorar. Así que te invito a que recorramos este camino, que es el camino que estás recorriendo día a día, pero que lo hagas de la mejor manera, con conciencia, disfrutando, sacando lo mejor de ti, haciendo que otras personas te tomen como ejemplo, ¿sí? Y sigan tus huellas, tus pisadas, ¿sí? Creo que la pregunta que nos debemos hacer es ¿soy un modelo a seguir? Las personas quieren ser como yo. ¿Quieren ser como yo? ¿Quieren ser como tú? Piénsalo, piénsalo. Tampoco es ser la gran cosa, pero sí ser un camino a seguir, ¿sí? No un camino como dice la Biblia que habla de Jesús, pero sí ser un modelo a seguir, que podamos vivir una vida íntegra, una vida sana, y que la gente anhelie y desee eso, ¿sí? Te dejo esto, espero que te sirva, ¿sí? Que tú, ¿eh? Esa... Me cagaba el video. Me cagaste el video. La adoro, la adoro. Chao, familia. Chao, los quiero, los quiero. ¿Qué? Ahora saludá.